Y bueno, en nombre de Martí Batres, nos acompaña la senadora por Morena, Lili Telles. Lili, bienvenida. Buenos días. No tengo micrófono en mano y me da pena dar la espalda a algunos de ustedes porque no uso diadema, pero espero que la voz se oiga bien en todo el lugar. Señor, les agradezco mucho esta invitación al Senado de la República. Estaba estudiando los temas que van a abordar en esta cumbre de las mil empresas más importantes de México. Tecnología, energía, ciberseguridad, capital humano, finanzas, construcción e inmobiliario. Sin lugar a dudas, temas esenciales para el desarrollo de México. Como senadora de la República, yo les quiero pedir que después de este foro y de los paneles que van a tener, en los que seguramente van a llegar a conclusiones, a ideas nuevas, a diagnósticos sobre el crecimiento de nuestro país, les quiero pedir que vayan al Senado con nosotros los legisladores. Gracias. Que vayan al Senado y por las áreas que les corresponden, nos compartan las ideas que se produzcan de esta reunión, de esta cumbre, para que podamos trabajar juntos en pro de México. En el Senado de la República, como todos sabemos, estamos empezando una nueva etapa para el país. Las reformas que estamos sacando adelante son un cambio real. Es un nuevo juego en todo sentido y nos es prioritario el crecimiento económico de México. Ustedes que son los protagonistas, que son los que saben cómo se están moviendo las cosas en los temas que dominan, los invito después de esto a coordinarnos y a juntarnos por comisiones según los temas y que trabajemos juntos. ¿Les parece? ¿No se oye? Sí. Muchas gracias. Es un honor inaugurar esta cumbre y será un honor recibirles en el Senado y trabajar de la mano. Gracias. Buenos días. Gracias.